Mi gente, martes 23 de agosto, ya son ya siete días de selva desde que salí el día miércoles. Aquí estamos, mira, venezolano, pana, rescatando a una cubana que ha estado mala, conseguimos descompensada en todo el camino. Así venimos nosotros, mi persona, con este pana, que lo conocí en la vía. Ahí no lo dice, esa es mentira de que un muerto, que no, aquí hay cantidades de muertos todos los días. ¿Me entiendes? Pudimos grabar a una sola persona, a una sola persona, que más adelante lo subiré. Ahora estamos prestándole el apoyo a esta cubana, una joven que está aquí descompensada. Aquí estamos, quedamos nosotros tres, tres personas. Este pana que está conmigo y este brother. De verdad que Dios nos bendiga y que nos dé bastante fuerza. Amén, amén, amén. Ya no llores más, oíste. Ya no llores más que ya falta poco. Ya no falta poco, Diana. Una cubana, llorando. No es fácil, mi gente, esto no es fácil. Esto no es fácil. La gente piensa que es mamá de regallo. Mira, yo me la pintan la película, así, como todo esto. Así, aquí es como es, esto aquí adentro. Yo no me vengo, yo. No. Reúno mi plata, saco mi pasaporte. Y así tenga que endeudarme con quien sea. Esto no es vida, esto no es vida. Esto no es fácil, mi gente. Vimos cantidades de personas muertas, morir. Vimos los niños pasando trabajo, necesidades. Haitianos, venezolanos, con niños de un año, de año y medio, dos añitos, con una pechera que los traía pasando un río que a mí, que soy alto, y al brother, nos llegaba aquí, el río, aquí. Por ahí tengo video, por ahí tengo video. Lo que pasa es que no se puede grabar tanto por la razón siguiente, que nos cayeron más de siete palos de agua. Más de siete palos de agua que duraban aproximadamente casi tres horas. Casi tres horas, mi gente. Dormíamos a orilla del río, a riesgo de todo. No es mentira, no es mentira. Los ojos como los tenemos, el brother y yo nos dormimos, nos turneábamos en la noche para dormir pendiente de un animal, si el río crece, si no crece. Esas son las cosas que hay que decir por aquí. Yo no estoy haciendo esto para ganar seguidores, para que me den dinero. No, soy una persona humilde, humilde. Y por eso que Dios me bendice siempre por hacer esta obra de caridad como la estamos haciendo todos, porque nos nace de corazón. Ahora sí, mi gente, llegando. Llegando al famoso campamento El Abuelo. Aquí estamos. Aquí venimos con Diana. Gracias a Dios. Amén, lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Lo logramos con ella. Amén, amén. Estarte quieta, reina. Estarte tranquila, vale. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Hasta el más duro llora, ¿sabes? Hasta el más duro llora. ¿Oyeron? No se lo recomiendo a nadie. A nadie. A los hombres también lloramos, hermano. Así mismo lloramos. Esto no es fácil de esta persona que conseguimos. Y ya llegamos al campamento ya. Aquí vamos agarraditos nosotros de Dios, agarraditos. Si hubiésemos dejado a esa muchacha ahí, ¿cómo quedábamos nosotros con la conciencia? Para adelante, mi gente. Este videíto es para ti, ¿oíste, reina? Que veis algo en nosotros los dos que no lo creen. Este videíto es para ti, mira. Aquí está la cubana, ¿oíste? Aquí está, aquí está la persona. Mano, ¿oíste? Y aquí está, mira. Para ese comentario que hiciste. Hay algo en ellos que, en estos dos, que no lo creo. Que Dios te bendiga a tu familia, como te lo dije ahorita. Muéstrale los pies, hermano, cabrón. Muéstrale los pies. Ven para que veas los pies. No, no es mentira, ven. Oíste, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Yo no hago esto para ni agarrar seguidores ni nada. Solamente para pasar la información a todo paisano venezolano, a todo inmigrante. Oíste, ahorita me encuentro en Costa Rica. Y lo más importante es que voy de la mano de Dios. Que Dios te bendiga. Y comentarios como tú, como el tuyo, ¿no? Dale para arriba y no comentes nada. Dios te bendiga nuevamente. Aquí no mandan plata, aquí no mandan plata. Seguimos en Costa Rica, papá. Hoy jueves, ¿no? ¿Jueves qué? 25. Por ahí. 25, eso. ¿Va? Jueves 25, Costa Rica, ya. Seguimos con Diana, la cubana que está batallando con nosotros. Aquí va. Vea cómo sigue con sus piernas, ya está mejor. Mira, me está grabando a mí. Ya está mejor sus piernas. Aquí vamos, el mismo grupo de guerra, de batalla. No es la donada. Es la donada de un de secretar. Aquí está. A Doni. A Doni García, prospecto. Prospecto del Darién, es este. Así es. Es del Darién. Y la chamita, la cubana. Vamos a tener que agarrar a la guagua. Vamos a tener que agarrar a la guagua, Diana. Ahí vienen estos haitianos. Es. No está fácil, no está fácil. No está fácil. Esperen que las lluvias bajen. Les aconsejo para que vuelvan a viajar. Espérense. Estos ríos están demasiado fuertes. Seguimos, mi gente. Seguimos. Seguimos. He ayudado de más. He ayudado bastante. Pero bueno, cada quien. Yo, como dije, del principio ando solo. Con Dios. He ayudado bastante a pasar unos niños. Ahí estamos aquí, poco a poco. Ayudan ahí al pan ahí. Ayuda al pan ahí. A los que piensan que es fácil. Por eso que dicen que con niños no se vengan. Con niños. Con niños. Con niños no se vengan. Mira, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso. Con niños no son los que sufren, los que ponemos a riesgo a nuestros niños. A nuestros niños nos ponemos en riesgo. No, 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 no. Gracias, vean.